El fútbol en continuado, momento de ir al fútbol del interior. Señoras y señores, se van a venir a la cancha de Anfune y Altagracia. Se van a venir a la cancha abriendo una nueva zona del interior. ¡Que se abra la puerta para ir a jugar! ¡Que vengan al terreno de juego Tiago Altamirano y los protagonistas! ¡Ahí va, vestido de azul, pantalón y medias negras el conjunto de Altagracia! ¡Bienvenido de Anfunes! ¡Bienvenido de Anfunes! ¡Bienvenido del equipo del Departamento y Chilín! ¡Todo vestido de blanco, con algunos vivos azules y verdes! ¡Allí está el equipo del Departamento y Chilín! ¡Un saludo muy grande! ¡Muchos amigos tengo en de Anfunes! Por ejemplo, a David Díaz, un cariño muy especial. A Pipo, a toda la gente de Cenace, a Palfadí, que los conozco. ¡Ahí está de Anfunes! Señoras y señores, Cristian Martínez, Yolanda Varela Delegados, Cristian Ferreira, Martín Monserrat, los técnicos de Anfunes. ¡Anuncia estos seis apellidos! ¡Uno, Tomás Martínez! ¡Dos, Lisandro Arrieta! ¡Tres, Facundo García! ¡Cuatro, Joaquín González! ¡Siete, Sebastián Salas! ¡Diez, Santiago de la Costa! ¡Es César Carrizo el delegado, Javier López el técnico! Señoras y señores, Altagracia tiene estos seis apellidos. ¡Uno, Álvaro Lucero! ¡Tres, Damián Barrio Nuevo! ¡Dos, Rodrigo Cardoso! ¡Seis, Damián Tolava! ¡Nueve, Lautaro Sánchez! ¡Tres, Cinco, Mateo Cañete! ¡Frente a la pelota ya está para mover el número 10, Santiago de la Costa! ¡Antes, recordemos, autoridad del partido! ¡Tiago Altamirano, como decíamos, de 16 años, que le manda saludos a toda su familia! Bueno, muy bien, Tiago. Tiago, la vieja usanza, ¿no? Árbitro todo vestido de negro. Sí, señor. Mira el cronómetro. La televisión todavía no le da el OK. ¿Cuándo vamos a arrancar? A ver, ahora sí, la tele le dice que sí. Señoras y señores, ya se movió el cronómetro, ya se movió la pelota. Ya están jugando de Anfunes y Altagracia. Vuelve al torneo después de algunos años de Anfunes. Al certamen, ya nos van a aportar los datos los chicos abajo. Y Altagracia también, ¿eh? Sí. ¡Nautaro! Pero Altagracia ha sido más consecuente con respecto al campeonato, ¿no? Siempre ha estado presente. Mirá el físico que tiene el cinco, es gigante. Mateo Cañete. Recordemos que son categorías 2011 los chicos. Mirá, mirá Cañete. Y fue a presionar. Sí, sí. Claro. Son categorías 2011 los chicos. También es alto alizando a la rieta, ¿no? Ah, qué caño que le metió David, nuestro técnico, al fotógrafo. Cañazo le metió. Porque le quiso devolver. Paseó en tres piernas. Rodrigo para proponer de manos. Ya juega Altagracia sobre el área. Quería Cardoso. La pelota vino sobre el área. Firme estaba el arquero. Tomás Martínez. Vamos a ir a conocer los suplentes que tiene de Anfunes. Esperá porque está Cañete. Desenfunde y pega. Vamos con los suplentes de Anfunes. Adelante, Axel. Benjamín Luna, Bautista Bencivenga, Joaquín Córdoba, Santino Fernández, Santino Gómez, Santiago Hernández, Federico Pucheta y Santiago Márquez. Corregimos. El técnico es Cristian Bustamante. Bueno. Cañete. Trata de girar Mateo. Sacaba media. Cañete. Uy, qué cerquita que estuvo. El cinco es tremendo. Tiene un físico preponderante. La salida es para el arquero Tomás Martínez. Tengo tiempo de conocer. Ahora, en la voz de Carolina Araos, los sustitutos de Altagracia. Se viene el disparo. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Zapatazo de Lautaro Sánchez. Quedó a media. Le queda Sánchez. Lucha por ella. Cubre con el cuerpo. Y como puede Facundo García. Cómo se salvó, eh. La tapada en una mano de Tomás Martínez. Sensacional. Ahora sí. Suplentes de Altagracia. Joaquín Verón, Thiago Lalluz, Benjamín Müller, Brian Müller, Renzo Giacomelli, Enzo Cortés, Valentino Romero, Santino Tapia y Pedro Villarreal. Atención. Ataca el equipo que viste de azul. No ha podido cruzar todavía la mitad de la cancha de Anfune. Digo, lo ha cediado, lo asfixia en la salida. Sí, sí. El conjunto de Altagracia. Lo ha corralado, lo ha sitiado en su propio campo. No logra salir el equipo de Anfune, que se ha visto sorprendido por Altagracia que va. ¡Sánchez! Oh, pero qué lindo lo que hizo Sánchez. No se fue, no se fue. Y de Anfune, que no puede localizar a su 10, estamos hablando de Santiago de la Costa, categoría 2014. Capitán del equipo 2014 y jugador también de Belgrano aquí de Córdoba. ¿2014? 2014 es el capitán del equipo. Ah, muy chiquito. Tiene ocho añitos. Exactamente. Qué chiquito. En Dianfune hay muchos chicos, 2012 y también hay un 2013. Estamos hablando de Joaquín Córdoba, está en el banco de suplentes. Claro. Sí, son chiquitos. Se nota el tamaño físico, mirá. Justa, solo Cañete. Lateral. Arriba, la llapa de aire. Tapaba como podía con los pies Sebastián Salas. Presiona y presiona a Rodrigo Cardoso. Él propone de manos, arriba el cabezazo del 2. Tiene Cañete, cubre con el cuerpo. Va contra la línea. Bien la hizo. Rebote y está. Y el arquero con los pies. Tomás Martínez. Es el Dibu. Es el Dibu. Sí, sí, sí. Tremendo, ¿eh? Y hace todo tranquilo, ¿viste? Sí, sí, sí. Yo me estoy muriendo. Cabezazo. Pasa por frente del arco. Levanta las manos, Tomás Martínez. Y dice, bueno, ya está. Ahora salimos nosotros. Pasó, ya pasó. Listo. Da la sensación que los guantes fueran un poquito más grandes que las manos, ¿viste? Como que le sobra. Qué grande, Tomás. Martínez que sale jugando hacia el costado. Quería Joaquín González. Otra vez, Damián. ¡Damián! Le pega bien, ¿eh? El nombre. Damián Tolava. Sí, no precisamente por el nombre. Le pega bien porque le pega bien. Facherazo ese nombre, ¿no? Damián Tolava y Damián Barrio Nuevo. Dos Damián. Ah, bien tocando de zurda, ¿eh? Bien Carolina de Bolíndo de zurda. Juega mejor que Quique. Voy probando. Damián jugando de manos. Tolava que la pone sobre zona de fuego. Trata de sacar Lisandro Arrieta. Gana este lateral. El conjunto de Altagracia porque había rozado en última instancia, dice el árbitro, en Sebastián Salas. Lateral que ya va a ser Tolava. Van al área de los grandotes. Quiere Rodrigo por atrás. Cabezazo. Tolava, Rodrigo, Cañete, rebote. ¡Uy! ¡Pum, pum, pum! ¡A las chapas! El balón de Lautaro Sánchez se ha salvado de milagro, Dian Funes. Lo pelotea. Se defiende solo. Ahora sí, sonamos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sánchez! ¡Gol! ¡Gol de Altagracia! ¡Lautaro Sánchez! Una salida en falso. Apareció el 9. Infló la red. Ya no aguantó más la resistencia de Tomás Martínez de Dian Funes. Y ahora, y ahora, Altagracia. Le gana 1 a 0 con gol de Sánchez. Anticipo y definición del número 9 que ya había mostrado sus credenciales, picándola por sobre la cabeza del arquero en una jugada previa. Un gran gol, una gran definición en el anticipo y en la presión. Ganó Altagracia que se pone en ventaja. Muy contentos por acá. Festeja el banco de suplentes. ¡Festejan los técnicos también! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Altagracia! ¡Damián! ¡Sí! ¡Damián! ¡Tol, la, va! Apareció metiendo casi una especie de diagonal por derecha. Metió un sablazo tremendo. Infló la red. Y ahora Altagracia gana 2 a 0. Lo hizo el Dami. ¡Tol, la, va! No pudo soportar la presión que ejerce el equipo de Altagracia ahí en esa zona. En su propio reducto. Allí presiona, gana, confunde a un rival que no puede salir. Una doble explosión por acá porque estábamos terminando de festejar el primer gol y automáticamente también se vino el segundo. Ah, ¿usted estaba festejando con ellos? No, no. No, no, bueno, bueno. Sí, una forma de decir, Prato. Sí, dijo Prato que el 9 había mostrado las credenciales. Sí. ¿Quién está pidiendo la credenciales adentro de la cancha? ¿El árbitro? Ah, no, no, no. A mí me lo mostró. Fue en el medio. Ganaba bien el pibe Rodrigo Cardoso. Lautaro. ¿Cómo es el tema en el interior? Es una metáfora. Es una metáfora. Axel, ¿cómo es el tema en el interior en cuanto a los clasificados para la próxima instancia que sería octavo de final? Clasifican los dos primeros de cada grupo a octavo de final. Y en este caso estamos disputando el partido por la zona, el grupo D, del interior. Y el tercero en discordia es Tancacha. Tancacha, Altagracia y Dian Funes. Otro que vuelve, Tancacha. Otro que vuelve. Dian Funes, la última vez que había competido es en el baby football. Bien. Lautaro. No, 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 no. Pero Tancacha no fue campeón el año... No, Dian Funes digo yo. Ah, Dian Funes. Dian Funes, la última vez en el baby football. No, 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 no. Si nosotros estábamos y transmitimos a Dian Funes, nosotros. Lo traía el papá de David Díaz, los chicos. Hace mucho, ¿no? Hace mucho. Cañete. Pero estoy hablando de 6, 7 años. Centro que venía pasando. Ves, estas son las cosas que con Pataca no pasaban. Rodrigo. No, con Quique en Brocino no pasaba. Ah, tampoco. Yo me había puesto a Carolina y a Quique. Colaba para proponer de mano. Bueno, aparte traía efemérides, Quique. No tenía nada que ver, ¿no? Pero traía efemérides de Luis Miguel. Espantoso. No, no sé. Una cosa para morir. Sacaba. Saca. Digo bien, Tomás Martín. No, sí, sí. El papá de David Díaz. Sí. Trajo un equipo. Debe hacer 6, 7 años atrás. Sí, sí, sí. Damián Tolava. Juega sobre el arco que da espaldas al boulevard de los polacos. Estamos al 6.800. Quería, pero no podía. Santiago de la Costa. Capaz que nosotros estábamos en el baby food, el piecito. No, no, no. Y Tancacha fue campeón de la general del certamen en el año 2003. Exacto. En el 2004 entramos nosotros. Así es. Venían de ser campeones en Tancacha, sí. Sí, señor. Saca el arquerito Martínez. Que se jugó allí en la localidad de Tancacha. Claro. Jugaron de... Ida y vuelta. Ida y vuelta, exactamente. Exacto. Bueno, presión, Altagracia. Altagracia gana este lateral de Anfunes. Trata de adelantar sus líneas. Lateral que ya va a ser en la salida. Facundo García. La va a pedir excedente Sebastián Salas. Reponen. Saca Damián Tolava. La toca atrás para Rodrigo. La tiene Cardoso. Bueno. Señoras y señores, está Rodrigo tocando para Lautaro. Lautaro para Rodrigo. Bien se asociaron. Sale a jugar con el pie. Tomás Martínez. Ya sale del área Tomás Martínez. Y empieza a ser protagonista como un defensor. Un libero. Bien. Tolava para proponer de manos. Arriba. Cañete. Cañete. Pumba las chapas. Salida para el arquerito Tomás Martínez. Ajá. Bueno. Tenemos poco más de nueve minutos. Y va a preparar un cambio el Tagre hacia Lautaro. ¿Qué dicen en el banco de Deán Funes? Por el momento se muestran tratando de sacar el equipo. Y que localicen, como yo les decía, el número 10, Santiago de la Costa. Que intenten salir jugando. Pero que intenten también adelantarse en el campo de juego. Bien. Acá está, papá. Acá está, vení. Bueno. Bueno, ahí está. Tranquilo. Todos tranquilos. Hay una mini hincha que vino y ingresó. Porque dice, quiere ser promotora. Sí, señor. Quiere ser promotora. Sí. Y ahí viene a buscarle el papa. Lautaro hacia adelante. Quería meter taco. Muchos globos. Ah, claro. Del partido anterior. Claro. Quedaron del partido anterior. Sí. Después de este partido, digo, entre Deán Funes y Cierta Gracie, que se viene por la pantalla del 12. Sí. En un ratito estarán jugando por la pantalla del 12, Río Tercero y Calchín. ¿Quién se prepara, Caro? Se está preparando Tapia, Sandino Tapia con la 7. Bueno. Atención que viene Cañete. Sacaba el arquero. Uy, la tocó acá afuera. Sí. La tocó acá afuera. Ah, y te lo mandaste, Martín. Se le fue. Sí, se le fue. Sí, la cacheteó y se le fue la pelota. Tiro libre. ¿Cómo van a hacer con la barrera? Encima. En contra del palo. Bueno, antes va a pedir el cambio, ¿eh? Antes va a pedir el cambio. Se arma Caro contra el palo. Van a preparar la jugada, ¿eh? Porque Damián Marrión Nuevo ya lo habló al oído al 9, ¿eh? Y sí, porque no hay ángulo, vio. Y la tienen que sacar. Claro. ¿Se va a hacer el cambio primero? Dale, variante. Sale Cañete. Mateo Cañete con la 5 e ingresa, como habíamos mencionado, Santino Tapia. A ver cómo la hacen. Está al lado Lautaro Sánchez. La tienen que sacar o meten misiles. No, hay que sacarla. Atención. La sacan un poquito para Lautaro. Rebotaba en la barrera. La puntean hacia adelante. Gol. Gol. ¡Gol! ¡Deltagracia! Otra vez Lautaro. Sí. ¡Sánchez! Lautaro Sánchez, el segundo de su cuenta personal. Desde el piso le alcanzó a puntear. Apareció viboreando el balón. Fue a dormir a la red. Gana Altagracia 3 a 0. Tres toques seguidos suaves como para confundir a un arquero que solamente la vio pasar a la pelota. Unas confusas jugadas en la salida de un tiro libre. Me parece que se habían equivocado en la ejecución, pero finalmente llegó el gol casi de casualidad. Y por acá no lo pueden creer. Sorprendidos y festejando el tercer gol. Bien, gracias Caro. Axel, ¿se preparan movimientos allí al costado? En Dianfunes, ¿no? Así es, se prepara Benjamín Márquez. En minutos entra. Bueno. En minutos no, en segundos. Ahora sí, lo permitió el árbitro. Entonces, 6 segundos. Se retira con el número 3, Facundo García. Ingresa con la 13, Benjamín Márquez. Bueno. Anotamos el ingreso de Benjamín Márquez. Cuando ya tenemos casi 13 minutos de este primer tiempo. Tolaba probando. Tratan de sacar a medio. Punteaban. Gol. Gol. El recién ingresado Santirotapia. ¿O fue Lautaro? Gol. Gol de Altagracia, que ahora gana 4 a 0. La pelota quedó bollando. La metió adentro del arco. En definitiva, ¿quién fue el 9? Lautaro Sánchez. Sí, Lautaro Sánchez. Lautaro Sánchez, hat-trick para él. Ahora, 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 Altagracia 4 a 0. El tercero de Lautaro Sánchez. En una mañana soñada para él. Había mucha diferencia, ¿no? Entre un equipo y el otro. Se establece en la red. Se florea el equipo azul. Y aparece el nuevo goleador del torneo. Sánchez. Bueno, van a hacer el cambio. El cambio tiene que ser por el medio. Estaba golpeado. Estaba golpeado el chico y se quedó sin aire. Por eso salió. Y ahí ingresó en su lugar. Se retiró Joaquín González. Ingresó con la 15. Federico Pucheta. Joaquín González recibió el pelotazo en el tiro libre y se quedó sin aire. Bien. Que es el 4. Es el 4, exactamente. Bueno, entró Pucheta. Ahí está Pucheta, levantándose adelante. La salida para jugar con el pie. Con Álvaro Lucero, que prácticamente no ha participado del partido. No, no, no. No ha llegado el equipo de Danfuna. Bueno. Muy nuevito el equipo. Sí, muy nuevo. Con muchos chicos de clases menores. Y hay mucha diferencia, ¿no? Justamente se divide por categoría 2011, 2010, 2009, 2008. Porque en las categorías formativas se nota mucho la diferencia de maduración futbolística, no solamente en lo físico. Y, bueno, lo está sufriendo a esa situación de Anfuna, ¿no? Sí, sí. Lateral que viene arriba. La trata de impulsar hacia adentro. Saca a media Sebastián Salas. Presión, Altagracia. La quería con Damián Barrio Nuevo. Sacaban desde el fondo y le va a quedar la pelota. Álvaro, luz cero para levantar. Se va a terminar el primer tiempo. Señoras y señores, la puntean hacia adelante. Devuelve de cabeza y, como puede, Barrio Nuevo. El tiempo está cumplido. Abajo, quiere y no puede. Ahora sí, a media pucheta. Ahí está el 10. La pasa de pie a pie. Quería Santino de la Costa. Tiempo está cumplido. Señoras y señores, sacan desde el fondo. Barrio Nuevo. Quería el 9. Bien, rebotaba la pelota Martínez. No hay tiempo para más en el primer tiempo. Con tres goles de Lautaro Sánchez y uno de Tolava. 4 a 0 gana Altagracia. Pausa. Ya volvemos. Seguimos por la pantalla. El 12 está ganando 4 a 0. Altagracia tras los primeros 15 minutos. En los que mostró una plena superioridad. Ante un equipo que, evidentemente, le falta madurez. Un equipo de niños muy chiquititos. Con diferencia de edades muy marcadas que son notorias al momento de jugar y al momento de enfrentar a chicos más grandes como ha ocurrido con los pibes de Altagracia. Que se florearon por momentos y que están ganando cómodamente el primer tiempo. Bien. Bueno, ha metido muchos cambios Altagracia para que jueguen todos. Por eso le pido a Carolina que nos cuente. Así es. Salieron Damián Barrio Nuevo, Rodrigo Cardoso, Lautaro Sánchez, Damián Tolava, Mateo Cañete y Álvaro Lucero. E ingresaron Santino Tapia, Renzo Giacomelli, Benjamín Müller, Enzo Cortés, Tiago Olayuz y Joaquín Verón. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y por el lado del conjunto de Dianfune, ¿hubo variante o cómo terminaron? Cómo terminó el primer tiempo, Damián. Bien. Rosaba la pelota en última instancia en el pibe Federico Pucheta. Recordemos, reglamentariamente el tope de edad es 2011. Vos no podés poner un 2010 ni un 2009, pero sí podés utilizar un chico 2012, 2013. Y en este caso, un hecho muy particular, creo que no había pasado nunca. Chicos, 2014, mucha, mucha diferencia ya. Sí. Es un proyecto a largo plazo, pero que ahora se nota la diferencia. Sí. Lateral que ya va a ser Benjamín Márquez. Quería ir hacia adelante, no podía Pucheta, corría de la costa. Lateral que ya va a ser Enzo Cortés. O sea, era para Dianfune. Y si es para Dianfune. Allí está para reponer Benjamín Márquez. Así va a ser lateral, la juega hacia adelante. Rosaba la pelota en Brian Muller. Bueno, habrá reposición de manos para el conjunto de Dianfune que se adelanta en la cancha. Tiene nuevo arquerito, Joaquín Verón, Altagracia. Se va a venir la reposición Benjamín Márquez para hacerlo. ¿Pusiste el cronómetro en movimiento, Prato? Pues yo no. No. Ah, qué lindo. Bueno, ya pedimos. Lateral hacia adelante. Trata de salir jugando Altagracia. Van dos minutos. Muller, Muller, Muller. Bien cerrado a Pucheta. Le queda para jugar con el pie al arquero. Saca hacia el medio. Después la tira hacia un costado, Lisandro Arrieta. Bueno, listo, Pratito. Le sumamos dos. Gracias. Luego viene Río Tercero. Ya te pregunto, la próxima fecha ya ha metido. Sí. Definitivamente en unión. Lateral arriba. La dejaron picar. Ah, lo querrá. Renzo Giacomelli. Lo tuviste, Giacomelli. Pasó por... Los pasó todos. Por el segundo palo entró Giacomelli. Que la tiró por encima. Increíblemente. Bueno. El disparo que rebota en el árbitro. La nueva reglamentación dice, si le pega el árbitro se detiene la acción. Y va a ser un bote a tierra. ¿Saldrá jugando Sebastián Salas? Sí, Salas. Cortito hacia el medio. Quería y tapaba esa pelota Benjamín Márquez. Se tratan de juntar. ¿Dónde la costa? Lucha Santino. Santiago, Santiago. Falta sobre el 10. Tiro libre que corresponde a Deán Funes. Ante dos variantes. Sí. Se retira el 10, Santiago de la Costa. Y el 13. Estamos hablando de Benjamín Márquez. Ingresa con el número 9, Joaquín Córdoba. Y con el número 14, Santiago Hernández. Córdoba y Hernández. Los ingresa Fernando Ruiz. Le va a pegar el grandote Lisandro. Arrieta. Arrieta. De volvían de cabeza. Quedaba media. No podía complementar. El recién ingresado Santiago Hernández. Allí está tratando de llevar hacia adelante el balón Joaquín Córdoba. Se viene la contra con el Benjamín. Ahí aparece Mule, Mule, Mule. Hasta la última línea. Mete el centro. ¿Cómo pide el manual? Alcanzaba a sacar con lo justo. Federico Pucheta. Le va a punto. Atención. Bien. Tomás Martínez en dos cuotas. Tomás Martínez parece que a pesar de los goles, eso es uno de las figuras. Sí, claro, claro. Chicos, vayan mirando porque en un ratito vamos a elegir figuras. Casa Blanca es la granja de Capiza del Monte. Sí. Es un complejo turístico orientado a la naturaleza. Tenés huertas sustentables, tenés un montón de animalitos hermosos que vos podés conocer en la granja de Capiza del Monte. Tanto de Capiza como de Interior, los cuatro equipos viajan un fin de semana a Casa Blanca, la granja de Capiza del Monte. Rantan la pelota. ¡Disparo! ¡Mule! ¡Gol! Del Benja, de Bryan, de Bryan, 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 Bryan. ¡Muller! Se fue a rellenar con el viejo. Me encantó esa postal. Señoras y señores, ahora gana Altagracia 5 a 0. Lo hizo Bryan. ¡Muller! Buen gesto técnico de Müller, que él agarró de aire, la clavó contra el palo. Un lindo gol para seguir estirando las diferencias. Sacan desde el fondo. A través de Sebastián Salas. Levantan, devuelve de cabeza, Enzo Cortés. Quería tratar de girar Santiago Hernández. Por el medio la pedía el pibe Joaquín Córdoba. No llegaba Sebastián Salas. Rechazan en el fondo. Le queda una vez más a Federico Pucheta. Pucheta, ¿qué quiere? Müller, que se agrandó. Bryan tocando hacia Enzo. Engancha a Enzo. Entra, dispara. Tapó el arquero. Le queda Müller. ¡Gol! ¡Deltagracia! Lo hizo el 7. Cuando quería salir invitando Müller. Descansó a tocar Santino. Quería uno para él. Tapia ahora. Pone 6-0. Bueno, la jugada intelectualmente de Müller. Que desde el piso estiró su pierna para vulnerar al arquero. Y sobre la línea. Le alcanzó a empujar Tapia para seguir marcando la diferencia entre un equipo y el otro. Sigue jugando mejor Altagracia, obviamente. Que no puede ser contenido. Se viene Tapia. Pegó en el palo. ¡Müller! ¡Gol! De Altagracia. Está en lo alto. Está tremendo. Altagracia que gana ahora 7-0. Lo hizo Bryan Müller. Se agrandó. Se agrandó el once. Fue a buscarlo. Y encontró empujando a la red. Otro grito de gol para Altagracia. Se viene un montón de cambios para todos. Claro. Cómo entró Müller, ¿eh? Con todo el once para terminar definiendo una jugada más. Que sigue marcando para establecer goles que servirán en el futuro para una Altagracia demoledor. Y se realizaron tres modificaciones en el conjunto de Altagracia. Salieron Santino Tapia, Enzo Cortés, Renzo Giacomelli. E ingresaron Benjamín Müller, Valentino Romero, Pedro Villarreal. Lateral que hacía Lisandro Arreta. Quería Joaquín Córdoba. ¡Eh! ¡No le peguen a Camarolfo! ¡Se pica todo, eh! ¡Nos tocan a uno, nos tocan a todos, eh! Veía mucha marginada el corazón. Sí, sí. Paró un poco. Jugando de mano, Pedro. Bien el arquero. Le alcanzaba a atrapar Tomás Martínez. Sale a jugar con el pie. Siga, dice el árbitro. Müller. Entró bien el once, ¿eh? Muy bien. Hacia atrás. El disparo que hacía. Que ejecutaba el pibe Thiago Lalluz. Delantero picante el once, ¿eh? Chimichurri le dicen de picante. Ah, sí. Müller. Buen toqueteo de balón. Atención. Tapó el arquero. No llegaba a esa pelota. El recién ingresado, el pibe número catorce. Me refiero a Valentino Romero. Quería cerrar. La tiraba por un costado. Pedro Villarreal. El lateral. Que ya va a ejecutar Lisandro Arrieta. No, no es Arrieta. No, no. Ahí está Arrieta. Es el recién ingresado. El número ocho del conjunto de Anfunes. El pibe bautista. Ven si venga. Lateral. Corre Ven si venga. Quiere el Benja. Al medio para Müller. Por la duda le digo a Müller. Se hace tres goles y no se lleva la pelota. No, no, no. Acá hay que hacer como ocho goles para hacer la pelota. Ya hizo tres aparte Sánchez. Sí, sí, sí. Antes. No se pongan locos porque... Háganle mal la pelota oficial. Es muy linda, pero si la llevan no jugamos más. Falta. El árbitro va a seguir. Porque la recuperó Müller. Müller que viene. Mete el centro. No. Tapaba el arquero al córner. Bien. La respuesta de Tomás Martínez. Siguen los cambios. Se va a ir Tomás Martínez. Vení a este lado, Santi. Hicieron laburar Tomás, eh. Sí. Sí, sí, sí. ¿Quién entra? ¿Quién entra? Entra en su lugar con la 12 Santino Gómez. Se retiró Martínez. Bueno, Santino Gómez. En un ratito le dijimos figuras. Atención. Trata de salir en la contra. Y lo hace bien Santiago Hernández. A él le cometen la falta. Le hicieron un sanguchito al 14. Tiro libre. Pelota parada. La pide Lisandro Arrieta. Al lado queda el pibe Bautista Bencivenga. Se suelta por este lado Joaquín Córdoba. Se va a venir una variante ante el tiro libre. Lo van a esperar. Viene el cambio, viene el cambio. Pide el cambio. Pide el cambio, pide el cambio. Ah, el árbitro dice que no. Perdón, el árbitro dice que sí. Se va a ir Lisandro, pero lo piden después del tiro libre. Sí, después del tiro libre. Lisandro que quería, probaba. Claro, iba a ejecutar el 2. Ahora sí. Ahora sí. Por eso el técnico quería que esperara. Exactamente. Se retira con la 2. Lisandro Arrieta, que el técnico quería que le pegue el arco. Ingresa con el número 6. Benjamín Luna. Bien. Lucha Córdoba. La tiene Joaquín. La pisó de pie a pie. Después rebotaba la pelota. En la defensa de Altagracia. La sacaba y como podía. El pibe. El pibe. Corre, hermanito. Pedro Villarreal. Vamos a elegir las figuras. Ya tenemos poco, casi 11 minutos. Saliendo Müller. Corre, corre al 10. Atención que va a llegar Benjamín. Disparo. Gol. Gol. Del otro Müller. Lo hizo el Benja. El Benja la cruzó. Arriba. Nada pudo hacer el arquerito. Santino Gómez. El partido está 8-0. Lo hizo Müller. Pero el Benja. Y con un golazo. La clavó, la cruzó. Por derecha. Con pierna masada. Y la clavó arriba. Inatajable. Para seguir acumulando goles que le servirán en el futuro. Le voy a preguntar a Axel las figuras del partido. Por el lado de Altagracia me quedo con el 9. Lautaro Sánchez. Y por el lado de Dan Funes con el número 2. Lisandro Arrieta. El 9 me dijiste. Caro, ¿tenés tus figuras? Sí, coincido con Axel. 9, Lautaro Sánchez. 2, Lisandro Arrieta. Bueno. Ahí está Valentino. Muy bueno. Capaz del arquerito. Valentino que juega con lentes recetados y que son adaptados al compromiso. Y autorizados. Bien. Bueno. Lautaro que es la figura. ¿Vos, Pratito? Coincido. Así lo dejo. Cinto. Entonces Lautaro y Arrieta los figuras. El disparo. Pero no travesaño. El arquero que no pudo. Ahí está. Müller. Gol. Gol. De Brian. 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 Se tiñó y todo para venir a la tele. Brian. Müller. Hat. Tick para Brian. Ahora 9 a 0. Bueno. Solamente para las estadísticas. Apareció otra vez Müller que habíamos dicho. Entró picante. Entró bien en el partido en el segundo tiempo. Y con una ráfaga convirtió. Tres goles para seguir alimentando la goleada. Reventó el 6 desde el fondo que es el pibe Luna. El balón está en la mitad de la cancha. Está un poquito ahogado Brian Müller. Se sentó el piso. Tenés atrás. Sí, sí, sí. Se tomó el estómago recién la parte baja. Va a detener la acción. Sí, me parece que se ahogó. Ha corrido mucho para festejar los goles. Le duele el estómago, dijo el profe acá. Son los nervios también. Claro. Los nervios. Sí. Nervios que también padecen los chicos de Anfune con un resultado que está complicado y que seguramente para ellos, bueno, sí, saca un sanguchito de amiga. Bueno, cuando vuelvan verán el partido, replantearán cositas para acomodar. Este, bueno, se va recuperando Müller. Che, qué rico el catering que está llegando de Almamiga. Oh, buenísimo. Almamiga, sándwich. A mí, Almamiga, no saben la cantidad de variedad. Y lo rico en el sabor de Almamiga. Sucursal de Poeta Lugones, al teléfono 351-340-85-49. O tienen una sucursal también en Valle Escondido, al 351-318-2976. Puedes seguirlo también en alma-miga, en Instagram, en Facebook, Almamiga. Qué rico, qué rico los sándwiches de Almamiga. Buenísimo. Coma, coma tranquilo. Sí, sí, sí. Un chico sentido de Anfune, otro chico caído. Por Brian Müller ingresó Renzo Giacomelli. Gracias, Caro. Caro, ¿probaste los sándwiches de Almamiga? Sí, riquísimos. Axel, ¿estás comiendo los sándwiches de Almamiga? Muy buenos, muy ricos. ¿Por qué mueves la boca gesticulando como si estuvieras comiendo y no tenés sándwiches? Ah, ¿estás actuando? Claro. Ah, pero si la cámara está mostrando el partido. Ahora sí, ahora sí busco el sándwich. ¡Atención, Córdoba! No hay tiempo para más, se termina el partido. Señoras y señores, ha ganado Altagracia con tres goles de Brian Müller, con un gol de Leonja Müller, con tres de Lautaro Sánchez, otro del Dami Tolava y Tapia. Vamos a las notas. Y acá estoy con Lisandro Arrieta, la gran figura por el lado de Anfunes. Bueno, Lisandro, un partido complicado. La cancha estuvo, bueno, muy rápida, muy mojada. ¿Cómo te sentiste vos? ¿Contento por jugar acá, por debutar en este torneo? Sí, yo me sentí contento y la cancha estaba muy resbalosa. Estaba muy resbalosa, sí, sobió mucho. Te hago una consulta, estaban muy nerviosos ayer. ¿Cómo fue esa concentración previa al partido? Y la mayoría estaban nerviosos, pero otros no. Bueno, ahora queda un partido más, a entrenarse con todo. ¿A quién le querés mandar un saludo? A mi mamá y a mi papá. Bueno, un saludo para los papis. Claro, contanos vos, ¿con quién estás? Acá estamos con Lautaro Sánchez, figura del conjunto de Altagracia. Ah, Lauti, ¿cómo estás? Me imagino que contento por el triunfo y por los goles. Sí. ¿Te acordás de alguno de los tres? Sí. ¿Cuál? El primero. ¿Cómo fue? Me quedó el rebote y el EPE. Bueno, ¿y de qué equipo sos vos? Del Deportivo. Pero vos jugás ahí. ¿Tenés algún equipo, por ejemplo, River, Boca, de Córdoba, Talleres, Instituto, Belgrano? Talleres y el Platense. ¿Y qué jugador te gusta más a vos? Cristiano Zandal. ¿Cristiano? Bueno, ¿le querés mandar un saludo a alguien? Eh, sí. A mi mamá, a mi papá y a mi hermano. Bueno, felicitaciones entonces. Claro, los chicos también, por ser las grandes figuras, ya tienen colgada su medalla argentina que hace el triunfo. Y las hamburesas, por supuesto, Beltrán, para que ahora compartan con todos sus compañeros. Volvemos con ustedes, muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!